Para mí es vital que el actor, que el director, que el artista conozca sus derechos, porque siempre se ha trabajado en el supuesto de que el arte no vale. Y el arte vale muchísimo. El arte además tiene una permanencia en el tiempo mayor que muchas otras cosas por las que pagamos muchísimo más dinero. Y educar a la gente en ese valor, no solo desde el punto de vista artístico, sino educar a la gente que su trabajo vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!